Básicamente porque ayer intenté y ya que lo intenté digo, bueno, pues voy a decirlo por aquí. Intenté ver una película a la que tenía muchísimas ganas y que se estrena esta semana en cine. En pantalla grande. Con sonido fuerte. Surround. No, me imagino. Bueno, la película se llama The Humani Corporis Fabrica. Es una vamos a ver, es un documental. Es un documental dirigido, no la vi entera, con lo cual no marquéis mis palabras. Pero bueno, yo digo lo que hay por si alguien se anima. Y si alguien se anima por favor que venga aquí y nos lo cuente la semana que viene. Es un documental de Lucien Castein-Taylor y Verena Parabel sobre hospitales, cuerpo humano y y cosas y cosas que dan mucho asco. ¿Vale? Es un documental que juega enseñarte cosas de médicos en su mayor esplendor anatómico con ingente cantidades de vísceras intervenciones dantescas dispositivos introducidos en sitios por donde no habría que introducir dispositivos en circunstancias normales ¿vale? Interioridades que no deberían estar a la luz que deberían estar en la parte interna porque son interioridades ¿vale? Un poco más y luego hay viejos que andan se pasean por las habitaciones o sea, por los pasillos del hospital yo entiendo lo que quieren hacer ¿vale? perdona porque al final he acabado secuestrando querías hablar de tu peli y solo quería decir una frase no, de hecho no era ni peli así que está guay que sigamos temáticamente me consta que a alguien de quien está en el chat y ya lo está diciendo le gustará sí que le gustará pero el tema el tema es este que es una película muy dura de ver es una película muy dura yo pensaba que tenía estómago no tengo estómago insisto son intervenciones y a lo que iba que creo que digamos la tesis de la peli es mostrarnos como el cuerpo humano es una máquina perfecta y como los funcionamientos del cuerpo humano son milimétricos pero también que se puede estropear y que como se puede tal y como se puede estropear pues se puede arreglar o se puede intentar arreglar entonces es una película pues que habla de las grandes cosas del cine ¿no? de la vida de la muerte de hacerse viejo de nacer y de desaparecer ¿vale? de la vida de los médicos que están ahí trabajando que son artistas y artesanos pero también son mecánicos y de como el cuerpo humano pues puede ser arte en sí mismo ¿no? porque hay imágenes que son muy impactantes a nivel visual y si el arte es impacto pues el cuerpo es arte y la vida es arte y el cuerpo es impacto ¿vale? pero joder que película tío yo tuve que quitarla en serio hubo un momento que dije ya no más ya no puedo más y creo que esto es igual lo que se le podría reprochar y es lo que le reprocho yo es una película que no sé hasta qué punto es un puro morbo ¿vale? porque ahí recreándose yo qué sé quiero decir si luego después de escuchar este podcast resulta que tenéis guardia en medicina de urgencias porque sois médicos pues a lo mejor podéis ver esta película y nos afecta y decís pues está guay mira es como ya sabes como un documental de naturaleza pero las personas normales que no solemos ver que no solemos ver un pene por la parte de dentro bueno todos hemos visto The Voice aquí bueno sí sí es cierto precisamente esto esto sí pero pero no solemos entrar por la boca de una persona hasta salir por el ojete pues es una película impactante la verdad y hay momentos eso que insisto que creo que que abusan bueno no sé si abusan pero que hay momentos que dices hostia hace falta tanto rato esto aquí de verdad no lo sé entonces yo lo lanzo ya digo si 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 sois un poco aprensivos ni de puta coña veáis esto si sois curiosos pues a lo mejor os llama la atención no lo sé en el chat están saliendo comentarios súper efusivos oh un pene por la parte de dentro bien o sea sí técnicamente un pene por la parte de dentro creo que no sale pero si sale un pene con cosas dentro ay ay bueno mientras mientras los médicos hablan de de que tienen que hacer la compra y no sé qué más ah esta era la teoría que decían en el programa este de buena fuente no en aquí estamos bueno no sé que decían que los médicos se ponían el nadie sabe nada o cosas de estas mientras hacen salvándose la vida y escuchando buena fuente ¿sabes? pero bueno sí sí en esta peli ocurre hay un momento que la cámara a ver es interesante como experimento formal y como o sea recuerda un poco a lo que hacían algunos vanguardistas de los años 60 y tal bueno hay un momento que la cámara se mete como por dentro de un intestino yo que sé whatever y hay una pinza que desgarra cosas no sé el chip prodigioso 2 sí sí ese rollo ese rollo el rollo chip prodigioso con la pinza desgarrando el tal y entonces juegan a que se oye la conversación de los médicos pero como amortiguada como si realmente hubiera un micro ahí dentro que no no lo sé y hoy es que van diciendo hostia pues el restaurante este que han puesto nuevo no sé qué pues hacen un entrecot que tal está bueno no sé qué o yo que sé a eso hostia tengo que comprar papel higiénico porque se ha acabado no sé qué lo que sea está bueno está curiosa está curiosa a ver primero de todo como tuvo que ser la presentación de esta peli en el festival de Cannes que esta la pasaron por Cannes dentro de la quincena de realizadores y gustó gustó de hecho eso iba detrás de esta peli porque sé que gustó en Cannes y tal y luego la crítica una increíble aventura interior me flipa quien haya puesto este póster esto sí que es un buen póster sí 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 y luego otra cosa en defensa de los dos directores estos fueron los que hicieron Leviathan que era un documental que pasó por Sitges que también era eso o sea era simplemente lo mismo morbo pero no habían bueno sí pero era simplemente dejar la cámara con pescadores y que sea lo que Dios quiera sí este es el mismo principio un poco dejar la cámara ahí plantar la cámara ahí que vaya pasando que la realidad suceda bueno bueno yo si queréis si queréis adelante yo casi voy a decir un par de trigger warnings que son bueno falo ya lo he dicho con cosas bueno he descubierto que el pene y el falo son cosas distintas hay un mundo que dice tiene un falo bonito pero el pene no es tan bonito no sé eso dijeron globos oculares este también es un buen trigger warning cesáreas si eso y desgarros diversos bueno hasta aquí el programa la semana que viene hablamos en nada que vaya muy bien todo venga chao chao voy a aportar sí exacto exacto mira preguntan por todo me interesa en el chat pero que os pasa chat por favor yo es alucinante en paramorbosos correcto he preguntado por el chat por qué os gusta por qué esto no lo podéis ver y cien pies humano sí este es un debate que siempre sale para mí es lógico una cosa es mentira la otra es real ya está claro ya está no hay más pero bueno siempre sale esta temática entendednos los que nos gusta el terror es que todo es falso es que sabemos que es ketchup no pasa nada ya está claro fíjate mira el ejemplo perfecto es holocausto caníbal en holocausto caníbal salían personas humanas empaladas cierto es por el recto con el con la estaca asomándoles por la boca y no pasa nada y luego se comían una sopa de tortuga que la mataban delante de la cámara y te juro que eso es la imagen que más recuerdo que más recuerdo de esa peli que me duele más esa y el mono decapitado que yo esa peli la compré la compré en DVD pensando bueno la típica gore de serie B y tal cuando era joven e inocente y me arrepiento de haberle dado siquiera un céntimo a eso tío pero bueno ahí está ahí está vale pues nada The Humani Corporate Fábrica estreno en fines intentad verla en 4D yo creo que en 4D tiene que ser la hostia en imágenes o algo así no pues eso que te vibra te pegan patadas te echan agua te salpica sí te salpica sangre y fluidos diversos corporales estaría guay eso es y hueles el olor de la mierda podrida en el momento que acceden al intestino es igual no